O a su mamá, nadie quiere darme las palabras. Amén. Yo quiero que el Señor siga me diciendo a mi padre que lo protege y que lo cuide. Amén. ¿Alguien más quiere darme las palabras? Ven, ven. Gracias, papá, por haberme enseñado y haberme corregido. Amén. Es que sigan los caminos de Dios y que sea un ejemplo para mí. Amén. ¿Alguien más tiene algunas palabras en este día?